Bien, le vamos a contar que la campaña de concientización Actúa con Velocidad tiene como objetivo educar a las personas para reconocer los síntomas del accidente cerebrovascular y cómo prevenirlos. Queremos analizar este tema y para eso nos acompaña el neurólogo de la Clínica Santa María, Juan Andrés Pastén. Juan Andrés, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. El 29 es el Día Mundial del Accidente, pero más allá del día específico, la idea es informarse de parte de los chilenos. Tengo entendido que ahí estamos con una deuda pendiente sin duda. Claro, fíjate tú que se analizó este tema y se estima que más o menos el 87% de las personas no saben reconocer un accidente vascular, y eso es un número altísimo. Esta campaña fue organizada por el Ministerio de Salud y por la Sonepsin, que es la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, y toda esta semana ha contado con diversas actividades de información, donde se hace control a los pacientes y donde se les da la información en la calle, digamos. Se hizo el evento principal el 27 de octubre. Es un porcentaje bastante alto, y para dimensionarlo, yo te lo preguntaba previo a la entrevista, que es igual de peligroso que una causa de cáncer, de muerte. ¿Es así? ¿Por qué está ocurriendo tanto en nuestro país eso? Claro, mira, el accidente cerebrovascular se convirtió en la primera causa de muerte específica en Chile, y en el mundo la situación no es muy distinta, la verdad es que dentro del mundo es de las principales causas de muerte, y no solamente eso, sino que el accidente vascular produce un deterioro muy grande en la calidad de las personas, porque es la primera causa de discapacidad. Afecta fundamentalmente a adultos, pero la verdad es que afecta a todos los grupos etarios, y en Chile y en el resto del mundo ha aumentado su impacto, fundamentalmente también porque la expectativa de vida ha aumentado. Pero otras razones principales de esto también, ¿es algo hereditario, es el estilo de vida, la contaminación? Mira, la verdad es que el accidente vascular, como muchas otras cosas, es una sumatoria de cosas, sumatoria de factores de riesgo, dentro de los cuales hay algunos que son no modificables, que se categorizan así como la edad, hay ciertos rangos de edad que son más afectados por el accidente vascular, que son sobre los 65 años, está el pic de incidencia, pero la verdad es que puede afectar a cualquier grupo etario. ¿Desde qué edad, por ejemplo, 20 años ya? Incluso hay niños menores que sufren accidentes vasculares, cualquier edad. Lo que pasa es que el grupo más afectado son alrededor de los 65 años, y aumenta ese grupo, a medida que avanza la edad, también aumenta la incidencia. Mientras más anciano, más posibilidades tiene. Juan Andrés, ¿y qué señales podemos tener para darnos cuenta de un posible accidente cerebrovascular? El accidente vascular se produce por un ataque, un daño a las neuronas, y al cerebro específicamente, y produce una serie de síntomas dependiendo del lugar que sea el afectado. Pero hay síntomas más frecuentes, y nosotros, sobre todo en esta campaña, queremos recalcar tres síntomas o tres cosas que son las que las personas tienen que darse cuenta y las tienen que llevar a sospechar que están en presencia de un accidente vascular, y eso por consiguiente consultar rápidamente. Uno son los trastornos del habla y del lenguaje, cuando una persona tiene dificultad para articular las palabras o le cuesta comprender lo que se le dice o no es capaz de expresarse bien, salen palabras que no corresponden, balbucea, o incluso puede llegar a la persona a perder completamente el lenguaje y perder la capacidad de hablar. ¿Eso de un momento a otro te puede dar cuenta? Eso es clave, el accidente vascular se produce en forma brusca. Otro síntoma importante que se recalcan en la campaña es la asimetría facial, que es la cara se enchueca, digamos, tengo una mitad del labio chueco o el ojo o la mitad de la cara no se expresa bien. Se había escuchado eso, sí, de cuando tienes que sonreír y si te das cuenta que no puedes, ya es un síntoma fuerte. Exactamente. Y el tercer punto o tercer síntoma fundamental es la pérdida de fuerza en una extremidad superior. Entonces las personas colocan los brazos extendidos y no es capaz de mantenerlos al mismo nivel. Esas tres cosas son muy frecuentes en el accidente vascular y son las que la campaña recalca como lo principal para que las personas se den cuenta que están en presencia de un accidente vascular y consulten rápidamente. ¿En el momento de esta causa es mortal o hay posibilidad de finalmente de sobrevivencia? Pero finalmente me imagino que si se sobrevive puede tener unas consecuencias negativas. El accidente vascular tiene una tasa de mortalidad alta, alrededor del 20%, pero eso engloba todas las causas, todos los accidentes vasculares. La verdad ahí depende un poquitito de en quién está ocurriendo y cómo es el accidente vascular. Pero efectivamente el principal tratamiento para el accidente vascular es muy dependiente de la premura y de la oportunidad con la cual yo consulto. Por eso la campaña busca educar a las personas para que consulten rápidamente. Se plantea una ventana terapéutica que va alrededor de las cuatro horas y media. Va alrededor porque la verdad el único lugar donde uno puede efectivamente evaluar correctamente la ventana es en el servicio de urgencias. Antiguamente la ventana era de tres horas, se amplió a 4,5 horas y la ventana va creciendo. La verdad nosotros en la clínica recibimos personas y las consideramos potencialmente tratables dentro de las primeras seis horas. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar algún tipo de alimentación, hábitos? Como decía, el accidente vascular se produce por un conglomerado de causas, digamos. Y los factores de riesgo toman la importancia aquí. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo, el abuso de alcohol, el sedentarismo son factores de riesgo que predisponen a las personas a tener accidentes vasculares. ¿Y qué nos ayuda a evitar deporte, mucho líquido? Las recomendaciones son realizar deporte en forma medida, tres veces por semana, no una vez a la semana en forma intensa, que es lo que a veces muchos de nosotros hacemos, sino que tres veces a la semana, una hora por lo menos, alimentarnos de manera sana, frutas, verduras, evitar carnes rojas, evitar grasas, no fumar y beber alcohol, o no beber alcohol, digamos, o hacerlo en forma moderada, porque el abuso de alcohol también es un gatillante importante de los accidentes vasculares. Juan Andrés, ¿es típico también esto de los mitos o no? Te quiero preguntar, sobre todo empezando por uno en el tema del deporte, uno pensando que haciendo mucho deporte cree que está sano en todos sus aspectos. ¿Es así? Sí, la verdad es que el deporte en términos generales es bueno y es beneficioso para la salud, pero hay que también considerar ciertas cosas. Si uno es deportista toda la vida, probablemente va a seguir haciendo deporte de manera segura. El problema está cuando una persona, y que es lo habitual, durante el periodo de estudios deja de hacer deporte y luego vuelve a hacerlo. Es bueno en esa circunstancia hacer un chequeo, hacer un chequeo para ver si las condiciones del cuerpo están capacitadas para eso, y el deporte hacerlo en forma controlada, de forma progresiva. Por eso hablo yo de este deporte de fin de semana, donde uno bruscamente se lanza a hacer deporte y después se va. Este vale por tres. Claro, claro. La idea es hacer deporte en forma controlada y progresiva, de acuerdo a mis capacidades. Y si es así, el deporte de todas maneras es muy beneficioso y disminuye todas las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Perfecto. ¿Y en el embarazo aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en jóvenes? Lo que pasa es que en el embarazo efectivamente hay una condición fisiológica de la mujer embarazada en el último trimestre y posteriormente en el puerperio, que es protrombótica. Es más posible que la persona tenga una trombosis, pero esas trombosis generalmente son venosas. Efectivamente ocurren accidentes vasculares en embarazada, pero es muy infrecuente. Muy infrecuente. Las patologías vasculares y cerebrovasculares que afectan la embarazada son más bien de otro tipo. Para finalizar, ¿de dónde podemos, informando, hacia dónde podemos finalmente seguir esta campaña y se ha realizado? Esta campaña, ojalá, y es lo que nosotros queremos, se prolongue, y haya una información permanente y un intercambio de información permanente. Y hay una página que es sálvate de la cv.cl, que tiene información general y que es muy adecuada para que las personas entren, se informen y así puedan consultar rápidamente. Vuelvo a recalcar esto, que es importante que la persona, en cuanto sospeche que tiene un accidente vascular, debe asistir a un centro de urgencia rápidamente, porque solamente de eso depende el tratamiento efectivo, y el tratamiento efectivo puede cambiar bruscamente el desenlace y el resultado final de una persona con un accidente vascular. Ojalá pueda ayudar a disminuir, sin duda, esta tasa de mortalidad que está siendo muy grave, sobre todo en nuestro país. Juan Andrés Pastén, neurólogo de la Clínica Santa María, le queremos agradecer esta entrevista. Muchas gracias.